Paso fronteras como paso páginas Llevándome el trofeo de otra gran ciudad Suelto las crónicas, pesadas láminas La vida en lágrimas, le estoy metiendo cero piedad Parezco ya un keniano porque nunca paro el trote No he vuelto atrás porque quemé todos los botes Nueva memoria, tuve que hacer recortes Todas esas bullshit vienen en lote Hora del golpe Gastamos años y ganamos sobras La calma en la tormenta, el beso de la cobra Saliendo de la supernova Dejarlo todo antes de irme pa' la caja de caoba Efecto domino, pocos sinónimos Encuéntrame en el sitio de donde se originó Algo de mi perdura en los remolinos Salí del cal y yuga, ahora pongo los términos Cazando moscas con palillos Desde hace un tiempo que no me hablo con mi orgullo Quería rasgarme los bolsillos Clavarme sus cuchillos Y ahora no le tolero ni un murmullo Son insolencias que no aguanto Dime cuántos Compararon mi visión con espejismo Si, se preguntan cómo he cambiado tanto Pero con todo lo que viví no podía seguir siendo el mismo Silbidos tristes De quienes voluntariamente volvieron a la jaula Cambió de alpiste Creíste que no te iba a suceder Y ahora debes reconocer que no debiste Vivo entre el grito de Munch y el beso de Klimt Buscándome el lunch, juego todo lean Chasing my dream Y aunque caí del camino de la serpiente Todo luce igual acá abajo, no es diferente Que quemamos el puente Que quemamos el puente Algo le debe enseñar a uno al paso de los años Que es que nos arrechese o no se arreche Casi es la misma